30 de mayo 2020 nos encontramos en la localidad Paso San Juan. Estamos con nuestro gran y querido amigo Julio Saldaña Morán. En su finca tiene pasto para ganado y tenemos palma de coco. Vamos a hacer la primera aplicación con fertilizante orgánico Nutrilix de Innova Orgánica de México. Lo vamos a hacer con Asperjet. En este momento estamos viendo cómo se hace la aplicación con Asperjet. Vamos haciendo la aplicación de manera muy uniforme, lentamente, para que reciba 20 litros de fertilizante previamente disueltos en agua, en 400 litros de agua, toda una hectárea. Amigos, fertilizante orgánico Nutrilix aporta toda la gama de nutrientes que las plantas necesitan para un correcto desarrollo y crecimiento. Además, una gran carga de elementos biológicos que mejoran la fertilidad de la tierra con cada aplicación. Recuerda amigo productor, si quieres un cultivo feliz, abona con Nutrilix, la mejor nutrición para tus cultivos. Innova Orgánica de México, nutriendo al campo mexicano.